Siempre que sea un técnico ahí, hay un técnico irrepentablemente, me ha pasado a mí. Bueno, después que yo me entrevisté y que él se había ido, se contactaron conmigo y empezaron las conversaciones, como es siempre. Por supuesto que tiene que haber disposición de los dos lados, que se los hubo, se los hubo. Y bueno, a mí me encanta el fútbol y yo soy en ese sentido, a pesar del amateurismo, soy un profesional y me debo a quien requiere de mi servicio. Y bueno, en este caso Ferro se interesó y bueno, es una gran institución con una trayectoria muy grande y a mí la verdad que me llena de orgullo que hayan pensado a mí. En alguna oportunidad se habló, se había tirado tu nombre, ya el año pasado, no sé si el año pasado hablaron con vos, pero bueno, vemos que ahora se pudo dar. ¿Con qué expectativas? ¿Con qué ganas? Sabemos que sos un apasionado del fútbol, que venís con varios trofeos en tus vitrinas y esto obviamente genera una expectativa en el hincha también y en el jugador, una motivación, me imagino. Pero ¿cuáles son las tuyas, diríamos? Las mías, como si fuera la primera vez, de no ser así seguramente ya no estaría dirigiendo. Yo siento la misma motivación, la misma pasión, el mismo, a ver, ese nerviosismo propio de tratar de hacer las cosas bien para que al club, para que a la gente le vaya bien, para estar bien con los jugadores, para pasar una buena temporada acá en el club. Y realmente este perro, el relicón, gracias a Dios, últimamente futbolísticamente ha levantado su nivel. Es considerado nuevamente en una liga tan dura, en una mapeana, donde todos sabemos perfectamente que hay creo cuatro instituciones que gastan un mapeano importante en jugadores. Es muy difícil la liga tan dura, todos lo sabemos, eso no lo puede negar nadie. Pero este formato de torneo, que ojalá, porque yo me entiendo, este formato de torneo por zonas, por eliminación, por cruces, te da muchas más posibilidades que el formato anterior. Seguramente esto lo ha hecho por pandemia, ojalá que esto sea el comienzo de un nuevo formato en la liga campeana, y donde todos los clubes tengan la posibilidad de jugar a este nivel. Yo creo que Ferro lo está, tiene un plantel bárbaro, con jugadores reconocidos. Cualquier jugador de Ferro podría ser titular en cualquiera de esos clubes que yo te digo. Por eso es que me entusiasma la idea. Yo sé que hoy por hoy voy a arrancar con un plantel ya armado por otro gestor técnico. Pero bueno, vamos a trabajar durísimo, vamos a trabajar durísimo para poner a Ferro en una ronda siguiente. Y después, bueno, de paso a paso, yo te digo, hermano a mano, hoy vos le podés ganar un partido cualquiera. Por ahí no sé si fuera un torneo largo, se hace más difícil, porque se escapa en un par y es difícil agarrarlo. Pero en este torneo te da la chance de ser protagonista. Hay pedido de refuerzos, vas a mantener el plantel, obviamente que ya sabés lo que tiene Ferro. ¿Cuáles han sido las pretensiones desde el punto de vista futbolístico, diríamos? Te juro, José, que no hablamos de refuerzos. No hablamos de nada, porque no sé, en realidad no sé cómo es el tema de la liga. Porque es un campeonato iniciado, yo no sé si con este parate obligado por el problema sanitario se abre el libro del pase, si no se abre el libro del pase, si esto continúa igual. Yo llevo tranquilidad a todos mis jugadores, todavía no he hablado con ellos, pero yo estoy muy conforme con el plantel que tiene Ferro. Seguramente eso se va a valorar con el correr de los días y con las posibilidades que dé el reglamento. Pero hoy por hoy, hoy me voy a juntar con el profe, donde vamos a planificar y a charlar y seguramente en menos de 48 horas estaremos comenzando, si yo quiero, prácticas. Cuando hablas con el profe, hablas del preparador físico, ¿sigue Armendariz o te acompaña alguien que normalmente te puede llegar a acompañar? No, 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 me acompaña, sigue Marco, es una fuente de trabajo para él, seguramente lo va a hacer muy bien porque tengo muy buenas referencias, yo no he trabajado con él nunca, pero seguramente vamos a poner de acuerdo, por lo menos en mi ánimo que siga, me ha hablado muy bien de él y me acompaña, seguramente me va a acompañar mi ayudante de campo, que siempre fue Raúl Sanabria, va a hacer cargo de cuarta división y será mi ayudante de campo y seguramente tendremos algún colaborador más que, bueno, que eso está por definirse en las próximas horas. Con respecto, decías, si se abriera, dejaste ahí una puerta, no puedo dejar de preguntarte, si se abriera una puerta del mercado de pases, te insisto en la pregunta, ¿pedís refuerzos o el hecho de no pedir refuerzos es porque no está la posibilidad reglamentaria? A ver, José, yo nunca llamo refuerzos porque llamar refuerzos sería de valorizar lo que uno tiene. Si se pudiera sumar algún jugador en algún lugar específico, seguramente lo sumaríamos, porque si el jugador tendría que venir a ganar su lugar, o sea, sí, a lo mejor estaría la posibilidad de sumar algún jugador para que sea parte del cartel. Después el tema que si es el refuerzo lo define el tiempo del juego y la actividad, ¿no? Está bien, está bien. Así que, bueno, ¿cuándo empezarían a entrenar? No sé si está la fecha ya del permiso para empezar a entrenar, creo que la semana que viene. Es contendido que están entrenando. Ah, está bien. Es contendido que es institucional, estoy entrenando. Claro. Yo creo que ya se permite. Con las burbujas, exacto. Bueno, te vuelvo a repetir, José, esto fue muy rápido, por no se acuerde conmigo, muy rápido. Fue todo muy rápido, se hizo todo en 48 horas. Allá de que seguíamos hablando con algún dirigente, se hizo todo muy rápido, en 48 horas. Y te vuelvo a repetir, cuando más rápido empecemos mejor, con todos los golos correspondientes, por supuesto. Yo soy persona reo. Y, bueno, seguramente con las expectativas, como el primer día que me tocó presentarme en Berlantel. Sí. Hablaste con la comisión directiva, con la subcomisión de fútbol, con las dos. ¿Cómo fue la, diríamos en este sentido, esta primera reunión? Hablé con la subcomisión de fútbol. Me reuní ayer a las 2 y media de la tarde, a las 13.30. Lo otro fue todo telefónico, tuve una conversación rápida, también con el presidente de la institución, que me abrió las puertas inmediatamente. También se lo agradezco mucho. Conozco a toda la gente en Berlantel. Yo, José, yo, es mi segunda casa. ¿Te imaginas que con Poli y Ferro no hay mucho que hablar? O sea, con ellos en algún momento, con casi todos, nos hemos sentado en una mesa de café a hablar de fútbol. Tal cual. Bien, Poli, te agradezco muchísimo. Seguramente nos va a faltar oportunidad para hablar de Boca y hablar de la selección. Pero bueno, será en otra mesa de café y en otra charla. Porque sabemos que sos un apasionado al fútbol. Bueno, muchísimas gracias, José. Para mí, a partir de lo más importante, Ferro, ya Boca pasa en segundo plano y la selección también. Yo hoy me debo a Ferro, así que... Pero bueno, también compartiremos esa charla.